No lo sabemos. No, no, no va a ser. Yo creo que no. Que ese pájaro esté listo en tres minutos. Transmitir coordenadas. Solo la base a suya. Nos han dado luz grande. Eso sí, una asistencia te cuesta lo mismo que una baja. Es verdad, eso tenemos que intentar repartirlo. O sea, y si tu compañero derriba uno, te van a dar puntos. Pero si encima tú haces la asistencia, te han dado puntos como si te iba a derribar a malas. Porque el compañero lo ha derribado. Ah, pues tenemos que hacer eso, que lo derribe uno, claro. Pero es que en el azote intentar hacerlo. Eso es muy fácil la teoría. Claro, pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos aquí este. Vamos. ¿El Bounty o la lucha? Lo que digáis. Yo cogería el Bounty. Joder, joder, joder. ¡Hostia! Vale. Espera, no lo cojas. No lo cojas. No lo cojo. Sigue, sí, sí. Sabe bien, caros dios. Tire un UAV portátil. No hay nadie. Yo he visto mucha gente cayendo en el... Solicito un UAV de respuesta. Enemigos han desplegado un guardián. UAV de respuesta hostil encima. Mala. UAV de respuesta enemigo lanzado. De una mala, pues cogemos nuestras armas. ¿Qué haremos? Me la dejo la pasta aquí. Dejad a mí también, o sea que eso. Tengo un UAV. Dejo aquí un sol fusil. El UAV de respuesta regresa a la base. Me tiro yo a la otra playa. He dejado el dinero en la tienda. He dejado un franco aquí de la hostia. Qué bueno cojón. Los autorevivis están en oferta. Tengo gente aquí, eh. Tengo el rey aquí. Vale, es igual estar solo. Probamos. Vale, yo te equivo ya. Avanzo. ¿Sin placas? El gas se acerca. Ah, va sin placas. Su... Ah, coge lo tiró bien, tío. Ah, iba sin placas, joder. Se ha tirado un cólera para allá. Eh. El amigo marcado. Ven. Vamos, ya estamos muy separados, eh. Nos van a crujir, eh. Sí. ¿Volvemos para atrás? Madre mía. Yo he tirado a la otra playa de MENTRA. Ya creo que casi, casi. Tenemos la pasta, eh. Ya coge el dinero que hay en la tienda. Ya os digo. Vale, voy a tienda. Voy para atrás, sí. Se culo. UAV de respuesta hostil encima. Pero yo creo que casi sí, eh. Sí, lo que hay dinero. Sí. Sí, porque tenemos pasta en tienda. Mira. ¿Qué dejamos ahí? Sí, yo tengo... Yo con lo de la tienda, con lo que he recogido, pues... Ya está, ya tengo las armas. Joder. Mira, hay armas, tío. ¿Te lo has tirado yo? Sí, sí. Vale, vale. Lo saco el pedicírico. Dios, casi me mata esta caja, tío. Vale. Bueno. Mira, no es que hay arma. Me coge el chaleco, para poder... Pongo una mina. Bueno, venga, estamos. Vale, yo tengo... Vale, yo cojo... Dinero llega para una máscara. Os esperamos... Os esperamos al descuento. Esperamos, esperamos. Llega para dos. Sí. Vale. Esperamos. Toma. Como tú tienes la otra. Hostia, nos cierra mal, eh. Tenemos que avanzar. Sí, ya está. Cago en la mar. Bueno, nos podemos ir por la playa. Sí, sí, vamos por la playa. Venga, pues vamos. Hoy tenemos que ir rápido, porque... La rotación es larga. Manda huevos, ya teniendo calculado, ya está el boquete. Mortero, tío, que nos sacan tiros morteros. ¡Uh, me disparan! Sí, nos tiran un mortero. Avanza, avanza. Me dispara. Tiro por abajo, por la playa. A la parte de abajo. A la parte de abajo. A la parte de abajo. Yo voy buceando, eh. Haber cogido la moto. Ya, lo he pensado, pero... No, da un cantazo la moto, no, no. Yo creo que soy mejor nadando. Sí, pero para pegarle el sprint, como le venían disparando. Ajá. Sale arriba, sale arriba. Los veo, los veo. Nos van a... Cuidado, que nos van a franquear. Nos van a coger altura, eh. Pues vamos a darle la vuelta a todo esto, ¿entonces? Voy a mi ubicación. Sí, sí, sí. ¿Tiro un radar? Reviso yo, voy volando. Vale. Por ahora nada. Venga, aquí está. Vale, aquí estamos. En un momento de... ¡Hostia! Al faro. Al faro. ¿Qué? Podemos ir al faro. Eh... Venga. Al faro. Venga. ¿No? No sé. Ya puedo. Sí, sí. Tengo caja de placa. También nos podemos quedar cerca de la tirolina y cuando cierre coger tirolina y entrar en zona. Otra caja de placa. ¿Tenés? Voy a comprarme una máscara. Sí, eso sería pensado. Tráete un par de ellas, si te llegan. No, no te llegan. No, no me llega. A ver. Vale, dos mil. ¿Tú tienes máscara, Kiko? Toma, toma. No tengo, ¿no? Toma, te dejo dinero. Vale, compro dos. Toma. Ah, bien, bien. Te dejo dinero ahí. Acabo de coger pasta, ¿eh? Sí, tengo yo. Tengo yo para... ¿Me la coges tú? Ya te la cogí. Ah, perfecto, tío. Gracias. Podemos quedarnos cerca y utilizar la tirolina después para entrar en zona del tirón. Sí, arriba. Si nos subimos al paro, tenemos vista y luego nos podemos tirar a tirolina. Vale. Ah, y acabo de contar una máscara. Sí, acabo de contar una máscara, tío. Yo llevo dos extras. Vale, bien, yo tengo más la buena. Adorada. Sí, esa dura como dos máscaras. Sí, sí, raro, hostia. Pues toma entonces una extra, Javi. ¿Estáis arriba? Toma. Estamos arriba, sí. Como se cambian automáticamente, cógete esa. Y así tienes las dos. Ah, ¿se cambian automáticamente? Sí. Eso no sabía. Pues tiro... ¿Lleváis ataque o algo? ¿Alguno? No. Pues os tiro un ataque. Queréis blindaje. Hay 25 unidades en activo. Después podemos caer aquí. Plata, agua, ¿qué falta? Así no sé si hay, 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 hay túnel o que hay. En la playa esa hay un túnel aquí. Hay un túnel aquí. El túnel está aquí, en amarillo. Vale. Vale. Pero así si hay un boquete más condensa ahí abajo, ¿eh? Sí, pero, bueno, sí. Ahí es donde aguantaste tú el otro día la partida. Sí, no preguntes. Ah, que está debajo del túnel. Hay un túnel ahí, me parece. No, 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 no. El túnel está aquí, creo que. En verde. El retocimiento va a finalizar. Aprovechad. Pero nos vamos por arriba o por abajo? Porque aquí tenemos munición. Andando, sí, sí. Sí, es cerca, sí, sí. Sí, y esperando un poco a que cierre y listo. Vale. ¡Ey! Todo el pelotón está en la zona segura. Hay gente aquí mismo, entidad. Se cae con los otros. Roto. Eh, gente aquí con nosotros, cuidado. Vienen. Sí. Ha batido uno. ¡Ay, corre con el otro! Yo me tiro aquí, tirad. Ah, tío. Vale, si estamos los tres los matamos, tío. ¡Ataque de mortero hostil! Son malísimos, además, joder. Hay diez pelotones. Pero... Es que, claro, vale más... Se está pinchando a otro, tío. Vale más no disparar cuando estamos tan azorrados, tío, que nos ven. No, pero es que lo teníamos encima. Eh, el de nosotros al lado, tío. Ay, que vale. Si estamos los tres, nos jodemos. Uno ha muerto. El que está matado. El recogimiento ya no está activo. El recogimiento ya no está activo. Hostia, qué puto cierre. Al agua que me voy dentro de la piedra. El mismo. Ah, me dejó sin... Ah, me quedé sin munición, chaval. Qué pena ahora. Ya no sale. Mirá, en que hay uno. Ah, me quedé menos nueve. Descienden enemigos. Nada, estamos tres pasadas. Cuidado. Todavía no está... Todavía no tienes por qué quedarte en negativo. Todavía no. Sí. Porque lo que hace tu equipo... Pero aguantamos nosotros. Lo que hace tu equipo te cuenta a ti también. Ah, coño. Vale, vale. Claro, tú te llevas por tus bajas, por tu asistencia, por las bajas de tus compañeros y por la posición en la que queremos. Ah, muy bien. Vamos, yo, escucha, yo estoy o tanto... Nosotros sabemos hacer muy bien la rotilla. Que yo me envía, ¿eh? Ah, no, yo también. Yo me voy. Me voy a la zona. Me voy a tomar por culo. Allí no me van a ver. Es que... Te van a fichar, ¿eh? Te van a fichar, ¿eh? Claro. Ya estamos en positivo. Pero voy buceando. Vale, vale. Vale, pero igual estar juntos no me parece mala idea tampoco. Aquí ahora que vienen... Vienen 15, tío. Ahora, desde arriba. Ok. Ay, que encima tengo máscara, es verdad, no me acordaba. Que van a por el compañero. Cuidado, vanos, te saco por ti. Van a por ti, Javi. Hay que estar juntos, tío. Ay. Ahí en el agua no es buena idea, tío. Te revienta. Pero, ¿cómo sabían dónde estaba? Te vieron, te vieron, sí. Este Javi libró increíblemente. ¿Tienes humo? Tíralo. Están tirando aquí al lado mío. Están tirando en el top 10, seguid con la misma fuerza. Quedan cinco pelotones operativos en la zona. Vale, tengo aquí uno. Pero es que disparar desde el agua es muy difícil. Es difícil, sí. Se mueve mucho, sí. Hay uno que se ha subido para arriba. No, 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 Javi, por el filillo, por el agua, por el agua. Te quedas fuera. Estamos en la zona por el agua también, ¿eh? Sí. A mí ya me han disparado, ¿eh? Hay uno arriba. Buena. A ganar. Vamos a tener que subir, chato. Escucha, cuatro equipos, cinco personas. Son tres equipos de una. Aquí está. Mierda, muy buena. Muy buena. Me revivo, me levanto yo, me levanto yo. Bueno. Vale. Voy para arriba. Fuente placas que te mueres. Os queda uno para dos, ¿eh? Para arriba. Está en la escalera. En la escalera. Está tocado. Está tocado. Muy buena. Hostia, qué buena. Muy buena. Señores. Sí, señor. Coño. Ya te has llevado las palomitas, Javi. No. Las palomitas. Qué buena, tío. ¿Te acuerdas que decía que no tenía las palomitas? Sí. Hostia, que me lo pillaste, además. Muy buena. Muy buena.